Buenas tardes nuevamente y agradecemos a todos su presencia en esta jornada, en esta conferencia anual de Ejecutivos de Empresa, CADE 2014, que organiza la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. En el cuarto panel y último de la jornada de hoy, tiene el título El rol de la sociedad civil, los medios de comunicación y el sector empresarial en la democracia. ¿Existe tal rol? Nos acompañan tres reconocidos expositores internacionales, el doctor Bernardo Klixberg, la licenciada María Eugenia Lichtenstein y el doctor Roberto Salas y como moderador tendremos al señor Enrique Dobarrio. El primero en dirigirse a los presentes es el doctor en Ciencias Económicas, asesor internacional, científico social, reconocido mundialmente como fundador de una nueva disciplina, la gerencia social y como pionero de la ética para el desarrollo, el capital social y la responsabilidad social empresarial. Es considerado un referente mundial en temas de pobreza y un gurú de la responsabilidad social empresarial. Cuenta con cinco títulos universitarios y es autor de 56 libros y centenares de trabajos. Entre sus obras recientes podemos mencionar, Primero la gente, escrita con el premio Nobel de Economía Amartya Sen. Recibamos al doctor Bernardo Klixberg, cuya disertación se titula La sociedad civil, capital social en acción, pilar del fortalecimiento de la democracia, mitos y realidades. Un fuerte aplauso, por favor. Estimados amigos, en primer lugar, felicitaciones a las instituciones organizadoras por darnos esta oportunidad de pensar sobre problemas realmente fundamentales para Panamá y para América Latina y para el mundo en un marco de tanta calidad, de tanta seriedad. Felicitaciones especiales a Mercedes Eleta de Brenes, que, cuya presión para que yo llegara acá fue irresistible absolutamente, como lo es en todas las iniciativas que llevo adelante con tanta fuerza y a todo el equipo que ha permitido organizar una jornada de tanta significatividad. Me siento muy acompañado por muchos amigos panameños, en nombre de todos ellos no quería dejar de mencionar a la ex-ministra Susy de Varela, con la que hemos tenido el honor de trabajar juntos, y a Gaciel Acevedo, que terminamos de inaugurar hoy el Centro Latinoamericano de Voluntariado y se debe a su trabajo. Es un momento de revalorización de la sociedad civil. La sociedad civil estaba como arrinconada en ese lugar de la historia, de las cosas interesantes, pero que no influyen en la realidad. La sociedad civil está siendo revalorizada. Si influirá en la realidad, como que produjo cataclismos políticos en los últimos años, desde la Primavera Árabe hasta muchísimas otras expresiones a través de los nuevos medios que utiliza la sociedad civil para movilizarse. Es un momento donde es muy importante que fortalezcamos las sociedades civiles y llamemos una y otra vez a la participación. La única manera de fortalecer democráticamente en un sistema democrático una sociedad civil es como tantas veces se dijo en el día de hoy con tanta calidad, participando a través de todos los marcos posibles. El mundo está en una situación muy particular. Por una parte, la esperanzadora, positiva, renovadora ola de rupturas epistemológicas, revoluciones científico-tecnológicas, un avance no soñable en el conocimiento en tan poco tiempo. Como se ha mencionado muchas veces, hoy hay más inventores juntos, de nuevos inventos significativos, de nuevos añadidos importantes al conocimiento que en toda la historia del género humano anterior junta. Y la tasa de innovación científico-tecnológica es absolutamente acelerada. Estamos hablando ya, todavía no terminamos de discutir si va a haber autos eléctricos o no, que modalidades van a adoptar y ya se están armando los diseños, según nos dicen, para pocos años, para un auto robótico, ¿no? Que está en sus primeras etapas de rediseño. Se ha descubierto el mapa del genoma humano y ya estamos iniciando un nuevo área en las ciencias médicas que promete alargar significativamente la esperanza de vida del género humano. En casi todas las ciencias importantes aplicadas hay revoluciones, no hay cambios, sino que hay cambios en el estilo de cambio. Hay revoluciones muy profundas que colocan en otros parámetros todas las situaciones. Esto permite que el género humano actualmente pueda básicamente, lo digo de la perspectiva de las Naciones Unidas, en la que me vengo desempeñando hace muchos años, asesor principal para América Latina en muchos periodos, el género humano hoy, según las evaluaciones de las 18 agencias que constituyen las Naciones Unidas, está en condiciones de darle vida digna a todo el planeta. No hay área donde las nuevas aplicaciones científico-tecnológicas no hayan logrado un aumento sustancial en la capacidad de producir y acercar bienes y servicios. Y sin embargo, una organización prominente de la sociedad civil, Save the Children, la gran defensora de los niños, dice que cada 15 segundos exactamente muere un niño por desnutrición o por falta de agua potable. Cada 15 segundos. Hay una contradicción muy fuerte entre un desarrollo tecnológico absolutamente esperanzador y positivo, ser bienvenido de todas las maneras posibles, y datos sombríos sobre la realidad. Y es imprescindible que nuevos actores renueven el tejido de viejos actores que han permitido que se produzca una paradoja de este tipo. La paradoja entre la abundancia posible y la situación de pobreza grave, en la que vive casi la mitad de la población del planeta con menos de 3 dólares diarios de ingresos, según el Banco Mundial, y 1.200 millones de esos en pobreza extrema con menos de 1,25 dólares de ingresos diarios, según el Banco Mundial. Y ahí está la sociedad civil. En mis reflexiones yo voy a tratar de mostrar, en primer lugar, algunos de los problemas principales desagregados, quiero evocar en este escenario panameño y latinoamericano a lo que yo llamo los parias de la tierra, que son muchísimos, y voy a evocar algunos de los problemas que gran parte de la población mundial tiene todos los días. Seis o siete de esos problemas, una lista mucho más amplia. En segundo lugar, voy a mostrar que hay nuevos actores que pueden, en alianzas estratégicas con las políticas públicas, porque creo fervientemente en la sociedad democrática, y en las políticas públicas debemos hacer, como se dijo anteriormente, todo para mejorarlas participando, pero que nuevos actores, en alianzas estratégicas, pueden renovar muchas cosas, y están renovando muchas cosas. En la cabeza de esos nuevos actores está la sociedad civil, y la sociedad civil para mí significa, ante otras cosas, responsabilidad social de la empresa privada, que es un actor con una potencialidad enorme, que significa voluntariado, que es otro actor que está silenciosamente todos los días contribuyendo a que haya soluciones reales a los problemas, y significa emprendedurismo social, es otra fuerza que ha surgido, que ha ayudado a cambiar los destinos de muchas personas. Yo me imagino una coalición, responsabilidad social empresarial, emprendedurismo social, voluntariado, en alianzas virtuosas con las políticas públicas, mejorando la calidad de la política pública, y contribuyendo a que haya soluciones a los problemas que enseguida les voy a formular. Esa solución, esa coalición, yo la llamo el capital social en acción. Es el capital social, famoso capital social, descubierto por Robert Putnam no hace mucho tiempo atrás, que permite pensar en soluciones imaginativas y diferentes de las tradicionales. En primer lugar, ubico algunos de los problemas principales que atraviesa el planeta, que son totalmente paradojales, porque no debieran existir. En segundo lugar, enfoco muy rápidamente, si el tiempo me lo permite, la idea de capital social, y ubico a los tres actores de la sociedad civil que he mencionado, que no agotan todos los actores posibles, desde ya que hay otros actores muy importantes en la sociedad civil, como las organizaciones religiosas, como las universidades, etc. Pero son tres actores del siglo XXI, los llamarían yo, que están fortaleciéndose en el siglo XXI, y que tienen mucho que ver con lo que ustedes hacen, porque ustedes hacen responsabilidad social empresarial, por eso estamos reunidos hoy acá, bajo estas consignas, y la mayoría de ustedes, por lo que conozco, y por las invitaciones anteriores que me han hecho, hacen trabajo voluntario, y muchos son emprendedores sociales, como Don Freddy, con el que estuve ahora al mediodía, uno de los mayores emprendedores sociales de Panamá. Problemas graves. Primero, hambre. Resulta que hoy, según los estimados, yo integro el alto panel mundial de seguridad alimentaria. Según los estimados que tenemos en la FAO, en el Comité Mundial de Alimentos, la economía mundial está en condiciones de producir alimentos para 12.000 millones de personas. La población del planeta son 7.200 millones de personas. Las últimas cifras son que tenemos 842 millones de personas con hambre. O sea, uno de cada ocho tiene hambre. El hambre no perdona. O sea, si hay hambre en los primeros mil días de la vida de un niño, va a sufrir daños de carácter irreversible. Susy Varela ha dedicado su vida a la lucha contra la desnutrición. En Panamá lo puede testimoniar. Por ejemplo, no se van a formar las conexiones neuronales, interneuronales, y va a tener retrasos severos de funcionamiento. El hambre está matando, efectivamente, fundamentalmente niños y mujeres embarazadas, madres, en una proporción muy importante. Se estima que murieron en el 2012 6 millones y medio de niños por razones imputables a la pobreza que no debieran haber muerto de ninguna manera. El hambre no es solo el hambre en su expresión más cruda. Hay un hambre que la FAO llama el hambre escondida. Esa afecta a 2.000 millones de personas. Y es la falta de alguno de los micronutrientes fundamentales para que el ser humano pueda funcionar. Hay muchos niños que tienen hambre escondida. ¿Cuánto vale entregarle a un niño un sobre? Una taza, lo llama la FAO exactamente, una taza con todos los micronutrientes que debiera tener. 0,25 centavos de dólar, exactamente. Se calcula que se están gastando 2 millones de dólares por segundo en armamento. O sea, hay un tema muy difícil, no resuelto allí, que es que no estamos asegurando el derecho más básico del ser humano, que es el derecho a la alimentación. Bueno, con frecuencia se tiende a pensar que este es un tema de producción. O sea, que el cuello de botella estaría en la producción. No es un tema de producción. Lo que sabemos ahora es que cuanto más alimentos se produzcan, mejor y hay que hacer lo imposible en esa dirección. Pero ante todo es un tema de acceso a los alimentos. He tenido el honor de escribir conjuntamente con Amartya Sen un libro que se llama Primero la gente. Y él es el primero que postuló en el año 1980 que el tema del hambre y de las hambrunas es un tema de acceso a los alimentos. La población que gana 1.25 dólares diario tiene muy limitadas posibilidades de acceder a los alimentos y son 1.200 millones. Y los 3.000 millones que ganan, que están por debajo del umbral de la pobreza, gastan en alimentos, se estima, el 50 al 85% de su presupuesto. Entonces, si el precio de los alimentos oscila o sube, van a tener dificultades muy serias. En el año 2008 subió fuertemente el precio de los alimentos. En eso jugó muy fuertemente la especulación. Ese año el mundo tuvo la mayor cosecha de su historia. Y murieron 5 millones de niños. Una de las razones centrales fue la insuficiencia alimentaria. Allí hay un tema de acceso que tiene que ver con toda la ingeniería, digamos, económica compleja, presente en la posibilidad de que los seres humanos se alimenten. Comenzando por el ingreso mínimo necesario. El New York Times publicó una nota hace pocos días sobre un país africano y decía, de tamaño medio, y decía que varios de los entrevistados les señalaban que mañana tienen corte de luz. Y entonces, ustedes pensarán, es un corte de energía. Corte de luz para ellos, un inspector de escuela, por ejemplo, que ganaba 50 dólares mensuales, era de que de los tres niños que tenía la pareja, mañana dos no comían, se iban alternando, y ellos normalmente se subalimentaban el padre y la madre permanentemente. Primer problema, el hambre. Inexplicable en un mundo que puede producir alimentos para la población que lo produce. Inexplicable en América Latina, donde desde ya que ha habido mejoras muy significativas, en los últimos años, y me alegro mucho de todos los indicadores que he escuchado sobre Panamá, renuevan absolutamente, pero América Latina produce alimentos para el triple de su población. Y está casi estacionado en una cifra de cerca de 50 millones de personas con hambre, a pesar de producir alimentos para el triple de su población. Y un país vecino de ustedes, que he tenido oportunidad de asesorar con frecuencia, Guatemala, tiene un problema central, que es que el 48% de los chicos están desnutridos. Y esa cifra está casi estacionada hace muchos años. Por eso decimos, el hambre es casi un escándalo ético, lo llamo yo en mis libros. Un segundo escándalo ético. Agua. Hay 900 millones de personas que no tienen agua potable. Entonces toman agua de donde fuera. Es imposible vivir sin consumir agua. La mitad, según los cálculos de Naciones Unidas, la mitad de las camas de hospital del mundo están ocupadas por enfermos que tomaron agua contaminada. Su ingesta es de agua contaminada. Y la Organización Mundial de la Salud ha detectado 25 enfermedades del agua, digamos, que se producen cuando se toma agua contaminada. Hay un estado pequeño en el mundo que casi no tiene agua. Es el estado de Israel. Es uno de los estados con menos caudal hídrico del mundo entero. Sin embargo, desde que se creó en 1948, a nadie le faltó jamás agua potable. O sea, el tema tiene que ver con prioridades en la agenda. No solo eso, sino que se convirtió, como todos sabemos, en un innovador total en el uso eficiente del agua. Desde el riego por expersión, que se aplica en muchos países de América Latina, capturar las gotas de agua y darles la mayor utilización, es una prioridad nacional. Tercer escándalo ético. Instalaciones sanitarias. Esto no es muy elegante y los economistas no suelen abordar este tema, digamos. Para mí es un tema, mi enfoque de la economía es desde la ética. Y para mí es un tema ético central. Hay 2.600 millones de personas en el mundo que no tienen una instalación sanitaria. Que hay, si les digo, por ejemplo, que el último libro de Amartya Sen está dedicado a su país natal, la India. La India tiene un desarrollo tecnológico excepcional. Amartya Sen muestra el desarrollo tecnológico, pero dice, el libro se llama algo así como India, una historia no gloriosa. ¿Y por qué no es gloriosa? Dice porque dice que hay 600 millones de personas, la mitad de toda la población, que hacen sus necesidades en las calles. Porque no hay un sistema que permita que cuenten con instalaciones sanitarias. Sumamos las tres cosas que les estoy mencionando. Hambre, agua, instalaciones sanitarias. Desde ya que la falta de instalaciones sanitarias produce una elevación muy fuerte del riesgo de los chicos de contraer enfermedades gastrointestinales. Empezando con la diarrea, que es uno de los principales asesinos de niños del mundo. Si sumamos todo eso, nos vamos a encontrar con la explicación de otra cifra de Save the Children, que es una cifra muy fuerte, que Save the Children dice que anualmente hay un millón de niños que mueren el día que nacieron. Y no es por razones patológicas, sino que en la mayoría de los casos es por la combinación de todas las carencias críticas a que yo estoy haciendo referencia. No es de casualidad de que de esa cifra, de un millón de niños en esa situación, 300.000 sean niños de la India. Amartya Sen dice que la desnutrición infantil es cercana al 46% y el presupuesto dedicado a estas cosas es, en términos comparativos, 10 veces menor al de Brasil. Los dos son potencias emergentes, digamos. Pero las prioridades en este campo han sido diferentes. Un cuarto tema, de otra índole diferente. Electricidad. ¿Saben ustedes cuántas personas en el mundo carecen totalmente de electricidad? En una etapa histórica donde la electricidad ya está pasando a ser casi una reliquia, digamos, porque con el desarrollo tecnológico estamos generando formas inéditas de energía, etc. 1.400 millones de personas. Una de las cosas que les pasa es que cocinan con carbón, con leños, y se intoxican. Y una de las enfermedades que padecen con más frecuencia son las que son producto de esa situación, además de lo que implica la falta de electricidad. Mi quinto problema, muy rápido por el tiempo, los jóvenes. Yo escribí un libro que se llama Es difícil ser joven hoy. Y es bastante difícil ser joven hoy. Porque según los estimados de The Economist, en un informe que dedicó exclusivamente al tema hace poco tiempo atrás, el 20% de los jóvenes del mundo están fuera del sistema, digamos. Están fuera del mercado de trabajo, están fuera del sistema educativo. La crisis económica del 2008 y el 2009 los arrojó masivamente a las filas de la desocupación y en muchísimos casos la tipología es la de que nunca han logrado tener un primer trabajo, lo que es central. Por ejemplo, desde ya los jóvenes de Grecia, donde la tasa de desocupación juvenil actualmente es el 58%, o los de España, que tiene una tasa de desocupación juvenil no muy distante de la de Grecia, o los de Italia, que tiene una tasa cercana al 40% de desocupación juvenil, la desocupación juvenil es el doble o el triple de las muy malas tasas de desocupación promedio, porque quedaron instaladas después de la crisis, de la gran crisis del 2008 y del 2009. Nosotros tenemos en América Latina una categoría de jóvenes a las que se les ha puesto un nombre contra el que me revelo éticamente, los llamamos los ninis, ¿verdad? a los que tememos, a los que desconfiamos, a los que les adjudicamos y todo el ascenso de la criminalidad en América Latina. Efectivamente, el 20% de los jóvenes latinoamericanos, según los estimados de Naciones Unidas, están fuera del mercado de trabajo y están fuera del sistema educativo. Pero llamarlos ninis quiere decir que ni están en una cosa ni están en la otra sugiriendo que eso les pasa porque no quieren estar en una cosa. Y todos los estudios que tenemos no dicen eso. En América Latina hay diferentes tipos de criminalidad. Hay una horrorosa, que son las bandas organizadas de la droga en primer lugar y de todas las otras formas de criminalidad, incluyendo la corrupción, que fue también evocada en la mañana de hoy, a la que hay que aplicar todo el peso de la ley, etc. Pero hay un fenómeno que se llama la delictualidad joven. Y cuando se desbroza, jóvenes que cometen pequeños delitos y que después pueden llegar a ser mano de obra reclutable por el crimen organizado. Esa delictualidad joven no es ni ni porque lo decidió. Un rasgo común es la falta de estudios secundarios. No terminaron el colegio secundario, en algunos casos el primario, pero resulta que del 20% más pobre de América Latina, el 66% no termina el colegio secundario. Para toda la región el 50% no termina el colegio secundario. El 20% más pobre, el 66% no termina el colegio secundario. Sin secundario es muy difícil desde ya insertarse en ninguna actividad de la economía formal. ¿Por qué no termina el secundario? Yo no tengo el tiempo para extenderme, pero detrás están todos los elementos. Recuerdo cuando el presidente, ayer inaugurando, el presidente de vuestra organización decía que la prosperidad de Panamá no significa dejar afuera a los pobres. Bueno, hay muchas razones por las que el 50% de los niños latinoamericanos no terminan el secundario. Desde la falta de acceso, digamos, a lo que significa un esfuerzo educativo, hasta la quiebra de la familia, que para mí es un tema absolutamente central, porque para mí la familia es la institución pilar de la sociedad. Las familias pobres son muy frágiles y con mucha frecuencia solo queda la madre sola, jefa de hogar, y todo ello incide en lo que va a suceder educativamente. Tenemos la paradoja de que el país más exitoso económicamente de América Latina, Chile, está discutiendo en este momento cómo remedia las inmensas desigualdades que tiene en educación, y que significan que una parte de la población importante tiene una educación de muy baja calidad y está excluida virtualmente del sistema universitario. Mis últimas dos referencias. No pudo dejar de mencionar el género. Otro problema que no hemos resuelto es la discriminación contra la mitad del planeta. Mitad del planeta sin la cual no estaríamos reunidos hoy porque ha sido decisiva la implementación de esta reunión. Hay logros, hay triunfos importantes y todos los temas, hay avances, pero no nos podemos conformar con lo alcanzado. Tenemos que ver lo muchísimo que falta. Y lo muchísimo que falta recorre muchos terrenos, pero señalo tres o cuatro cifras, nada más por el tiempo. ¿Saben ustedes que hay 600 millones de mujeres que viven en países donde la violencia contra la mujer no está penada legalmente? 600 millones de mujeres. Y que en América Latina, según los informes de la CEPAL, del 36 al 60% de las mujeres, según el país, son objeto de violencia desde la física hasta la psicológica. ¿O saben, ustedes saben que la mujer gana el 30% menos que los hombres? Ha ingresado masivamente al mercado de trabajo, está absolutamente calificada, lo hacen magníficamente. Pero gana menos porque las estructuras de discriminación siguen operando. o a pesar de estar más calificada que el hombre, más escolarizada actualmente en una serie de países del mundo, aún en los Estados Unidos representa menos del 15% de los miembros de los boards y en América Latina representa menos del 6 o el 7% de los miembros de los consejos directivos. y varias de las iniciativas muy importantes, como la de la vicepresidenta de la Comisión Económica Europea, Viviana Riding, por imponer el cupo de mujeres en los boards, fracasaron frente al machismo que sigue funcionando bajo diferentes matices. El último tema, desde ya no lo puedo tratar, es el cambio climático. El informe que termina de publicar la semana pasada, el panel más autorizado del mundo, el panel premio Nobel de la Paz, dice que la situación, desgraciadamente, es que estamos cada vez más cerca de la hora cero, digamos, donde va a ser muy difícil desandar la acidificación de los océanos, por ejemplo, o el derretimiento del Ártico, o la aniquilación de varias especies, etcétera, todos fenómenos que se están produciendo en medio de la epidemia, digamos, de dióxido de carbono que invade la atmósfera. Frente a todos estos problemas, la sociedad civil tiene un rol fundamental y tiene un potencial enorme. La responsabilidad social de la empresa privada, ahí está operando, ya sobre algunos de los problemas y con contribuciones muy significativas. Bill Gates es uno de aquellos que sin duda revolucionó totalmente el conocimiento científico-tecnológico. Resolvió hace algunos años, como todos sabemos, crear una de las organizaciones de la sociedad civil más importante del planeta, la Fundación Gates, la ONG con más recursos donados por Gates y por Warren Buffett que existe en el planeta. ¿Saben cuál es uno de los últimos proyectos de la Fundación? La Fundación ha hecho un trabajo fenomenal junto con la organización de la salud en vacunación masiva, ha salvado 7 millones, la vida de 7 millones de niños, está trabajando muy seriamente sobre las enfermedades de los pobres, la malaria a la cabeza, pero el último proyecto es, Gates dijo, hace más de 400 años que no se innova en la tecnología de las instalaciones sanitarias. Y llamó a un gran concurso desde la Fundación para inventar tecnologías nuevas, baratas, económicas, no contaminantes y que pudieran estar al acceso de los pobres. Y se presentaron 100 proyectos y fueron elegidos 10 proyectos y están en etapa de prototipo. No tengo tiempo para detenerme por el tiempo. La responsabilidad social y empresarial puede crear valor, valor social. Y hoy sabemos que no es que puede crear valor social. Hoy sabemos que eso debería ser parte del credo de una empresa del siglo XXI. Las empresas son fundamentales para la sociedad. Las empresas son decisivas, y las empresas pueden juzgar un rol como aliados estratégicos de las políticas públicas, nunca liberando a las políticas públicas de su responsabilidad. En el foro de Davos de enero, un empresario prominente, presidente de la empresa de ciencias de la vida holandesa OSM, lo puso en estos términos. Dijo, los límites entre lo que es público, entre lo que es interés público e interés privado son difusos. Las empresas tienen responsabilidades públicas, cuidar del medio ambiente, cuidar de las cuestiones sociales en el mundo, hacer ganancias solo no es suficiente. Las empresas tienen que tener la responsabilidad de apoyar el desarrollo sostenible. Y agregó, ¿el crecimiento económico es una meta en sí mismo o es un medio para algo diferente? Tener una vida mejor para 7, 8 o 9 mil millones de personas. Son cada vez más los empresarios y en Panamá están cada vez más movilizados por organizaciones como estas. El voluntariado. Yo fui nombrado miembro de la Comisión de la ONU que preparó el primer informe mundial sobre el voluntariado. El año pasado. Hay 140 millones de personas que ayudan todos los días silenciosamente a los demás y están movilizados según todas las encuestas por razones fundamentalmente espirituales. No van a recibir ningún título ni ningún premio. Sienten que deben hacerlo. Los emprendedores sociales como Muhammad Yunus por ejemplo que con el microcrédito y el Grammy Bank cambió la vida de millones de personas y una lista muy larga que el tiempo no me permite detallar. Personas que desde el emprendedurismo y vamos a escuchar entiendo de la Fundación Avina que hace un trabajo excepcional desde el emprendedurismo han establecido formas de satisfacer necesidades masivas de poblaciones pobres. Les comento un solo ejemplo de lo que puede significar una combinación de voluntariado y emprendedurismo. Hay un programa en los Estados Unidos que se llama Teach for America. Emprendió una voluntaria que dijo voy a ir a los mejores campus universitarios y le voy a disputar a los graduados del MIT, de Harvard, de las principales universidades, de Wharton, de las principales universidades ofreciéndoles que cuando se gradúan trabajen conmigo dos años en las escuelas más pobres de los Estados Unidos como maestros por una remuneración de subsistencia que compartan una de las mejores educaciones del mundo con los chicos más pobres de los Estados Unidos. Le está disputando estos graduados a las empresas de reclutamiento, de casas cerebros, etcétera. El año pasado tuvo 35.000 aspirantes para 4.000 cupos. Hoy es una distinción en los Estados Unidos pasar por Teach por América. Ese emprendedurismo social inventó algo que no existía. Es al mismo tiempo voluntariado. Es un trabajo de base voluntaria. La sociedad civil está llena de imaginación, de fuerza. Y sobre todo para mí hay una razón central para creer en que la sociedad civil puede ser un actor fundamental si la fortalecemos. Y fortalecerla quiere decir para mí participar. O sea, movilizando todas las avenidas desde la escuela primaria con experiencias de trabajo voluntario y de hasta desde ya las universidades enseñando emprendedurismo social y enseñando responsabilidad social empresarial. Básicamente la sociedad civil puede mejorar bastante las cosas en el mundo. Vuelvo a decir, en alianzas estratégicas con las políticas públicas y mejorar la calidad de las políticas públicas. El gran descubrimiento de Putnam fue que cuanto más participaba la sociedad civil en Italia del norte mejor era la calidad de las políticas públicas bajaba la corrupción y subía la eficiencia porque una sociedad civil y los índices eran miembros de los clubes de fútbol de las orquestas de todo tipo de formas de participación de sociedad civil. En la sociedad civil es posible desarrollar a fondo lo que para mí es la clave de por qué estamos como estamos y cómo se puede cambiar que es el potencial el ético del género humano. Una economía sin ética como lo dice el Papa Francisco cada rato fue evocado ayer una economía sin ética produce estas deformaciones gigantescas del hambre de la sed de la falta de instalaciones sanitarias etc. Una economía regulada y orientada por la ética puede producir lo que el Papa está pidiendo una economía con rostro humano y el ser humano nació para la ética es mi último punto y el punto de fondo. Tengo para ustedes muy buenas noticias no vine de tan lejos para atormentarlos exclusivamente con las cifras resulta que las experiencias de investigación recientes que tenemos muy avanzadas del Instituto Max Plan de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Hebrea de Jerusalén todas van en la dirección de haber descubierto que el ser humano tiene un fondo de altruismo lo llaman que ha sido subestimado y es tan concreto como que con la electroencefalografía moderna digamos es posible trabajar sobre el cerebro y se han hecho experiencias en experiencias inéditas y se han hecho experiencias en donde recientes donde se colocó a jóvenes a los que se les entregó una suma de dinero se los colocó en la situación de optar usted con esto puede optar entre comprarse lo que se le antoje o contribuir a alguna causa importante entonces hubo los que se compraron un iPad lógicamente o algo parecido digamos y se chequeó en el cerebro la vibración en lo que están localizados como áreas que producen placer y les produjo placer pero estuvieron los otros que lo donaron a un banco de alimentos o a una organización civil que está en primera fila en luchas importantes etcétera y el grado de placer fue mucho más alto y sostenido uno un donante un empresario donante muy importante de los Estados Unidos Arthur Brooks escribe en el New York Times la semana pasada y dice yo me he dedicado toda la vida a donar y a buscar donantes es el presidente del American Enterprise Institute y dice y llegué a la conclusión de que les hago un favor porque los que me donan les estoy mejorando la calidad de vida queridos amigos el ser humano tiene un fondo de altruismo y permítanme terminar diciéndoles que en definitiva estamos tratando de resolver en el siglo XXI el episodio bíblico inicial Caín mató a Abel y entonces cuando la divinidad interrogó a Caín a su hermano Caín le dijo es que acaso yo soy el guardián de mi hermano no estaba diciendo buscando un pretexto Emanuel Levinas uno de los mayores filósofos del género humano interpreta y dice estaba proclamando el egoísmo total es decir todo aquello que me sea útil a mí elícito frente a es que acaso yo soy el guardián de mi hermano están Moisés y Jesús de Nazaret que han contestado cada uno debe ser responsable por su prójimo esa es la pregunta que tenemos que terminar de resolver y la sociedad civil puede ser un actor fundamental en eso muchas gracias gracias buenas tardes nuevamente y agradecemos a todos su presencia en esta jornada en esta conferencia anual de ejecutivos de empresa CADE 2014 que organiza la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa en el cuarto panel y último de la jornada de hoy tiene el título el rol de la sociedad civil los medios de comunicación y el sector empresarial en la democracia ¿existe tal rol? nos acompañan tres reconocidos expositores internacionales el doctor Bernardo Klixberg la licenciada María Eugenia Lichtenstein y el doctor Roberto Salas y como moderador tendremos al señor Enrique Dobarrio el primero en dirigirse a los presentes es el doctor en ciencias económicas asesor internacional científico social reconocido mundialmente como fundador de una nueva disciplina la gerencia social y como pionero de la ética para el desarrollo el capital social y la responsabilidad social empresarial es considerado un referente el centro latinoamericano de voluntariado y se debe a su trabajo es un momento de revalorización de la sociedad civil la sociedad civil estaba como arrinconada en ese lugar de la historia de las cosas interesantes pero que no que no influyen en la realidad la sociedad civil está siendo revalorizada si influirá en la realidad como que produjo cataclismos políticos en los últimos años desde la primavera árabe hasta muchísimas otras expresiones a través de los nuevos medios que utiliza la sociedad civil para movilizarse es un momento donde es muy importante que fortalezcamos las sociedades civiles y llamemos una y otra vez a la participación la única manera mundial en temas de pobreza y un gurú de la responsabilidad social empresarial cuenta con cinco títulos universitarios y es autor de 56 libros y centenares de trabajos entre sus obras recientes podemos mencionar primero la gente escrita con el premio Nobel de Economía a Marcia Sen recibamos al doctor Bernardo Klixberg cuya disertación se titula la sociedad civil capital social en acción pilar del fortalecimiento de la democracia mitos y realidades un fuerte aplauso por favor estimados amigos en primer lugar felicitaciones a las instituciones organizadoras por darnos por fortalecer democráticamente un sistema democrático una sociedad civil es como tantas veces se dijo en el día de hoy con tanta calidad participando a través de todos los marcos posibles el mundo está en una situación muy particular por una parte la esperanzadora positiva renovadora ola de rupturas epistemológicas revoluciones científico-tecnológicas un avance no soñable en el conocimiento en tan poco tiempo como se ha mencionado muchas veces hoy hay más inventores juntos de nuevos inventos significativos de nuevos añadidos importantes al conocimiento que en toda la historia del género humano anterior junta y la tasa de innovación científico-tecnológica es absolutamente unidad de pensar sobre problemas realmente fundamentales para Panamá y para América Latina y para el mundo en un marco de tanta calidad de tanta seriedad felicitaciones especiales a Mercedes selecta de Brenes cuya presión para que yo llegara acá fue irresistible absolutamente como lo es en todas las iniciativas que llevo adelante con tanta fuerza y a todo el equipo que ha permitido organizar una jornada de tanta significatividad me siento muy acompañado por muchos amigos panameños en nombre de todos ellos no quería dejar de mencionar a la ex ministra Susy de Varela con la que hemos tenido el honor de trabajar juntos y a Gacila Cevedo que terminamos de inaugurar hoy